Sobre un monte de fumiales está la noche cantando Soñando con tu mirada ya viene el día clareando Mi caca cuna tu cielo con arrullos de vidalas Y las hallaz doloridas sus melodías tocaban En el canto de las aves en copas de algarro Tu salamanca despliega su magia entre los cardales Tu salamina te han nombrado cantores que no te olvidan Mientras tus doblas maduran tu tierra agresce lástima Tierra quemada por soles donde duermen los chinanos Salitres campos plateados va pintando tu Santiago El patio de los Acosta es testigo de la ausencia De ese tanico andariego patrono de la miseria Las tunas y los quimiles tristes sueñan tu presencia Esperando a que regreses a la miel de tu gerencia Saladuras te han nombrado cantores que no te olvidan Mientras tus doblas maduran tu tierra agresce lástima